No te vi de un sentimiento Que se esconde del amor No te vi de los recuerdos Que le escapa el amor Son lugares muy extraños Que no tienen la razón Que ya luché por recordarme Ya luché por olvidarme No te vi de ese amor Necesito descansar Quiero irme a lugares nuevos Donde me pueda limpiar Emociones y recuerdos Que ya nunca vivirá Quiero un camino nuevo Que yo tenga que marcar Empaparte de amores Que me haga realizar Buscar una causa justa Bien fuerte amigo Y aprender por fin amar Porque ya luché por mejorarme Ya luché por olvidarme Es mi fuerza que se abota Necesito descansar Necesito descansar Irme a lugares nuevos Donde me pueda limpiar De ilusiones y recuerdos que ya nunca viven Buenas noches, gente linda